Tener que negarte Queriéndote tanto Es un sufrimiento Una humillación Tener que negarlo Cuando me preguntas Si yo a ti te quiero Si tú eres mi amor Se me parte el alma Decir que es mentira Que solo nos une La buena amistad Porque estoy atado A una gran cadena Que nunca se rompe Que infelicidad Que nunca se rompe Se me parte el alma Decir que es mentira Que solo nos une La buena amistad Porque estoy atado A una gran cadena Que nunca se rompe Que infelicidad Que nunca se rompe Que nunca se rompe Que nunca se rompe Que nunca se rompe